Hola mis granjelitos, bienvenidos a la granja de Shelly. Hola como están, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero mostrarles otro nacimiento del día de hoy de patitos que les voy a mostrar el nido. Miren, esta pata blanca es la que empezó su proceso de eclosión. Se levantó a alimentarse y ahí es cuando descubro que ya hay patitos. Miren, aquí podemos ver, miren, miren esta hermosura. Y veo que algunos están picados, miren, este está a punto de salir. Si pueden ver, miren, miren. Acá veo otro que está picado. Miren cómo se mueve. Voy a dejarles de ahí que salgan solitos de su cascarón. Acá tengo otro que está picando, miren. Miren, esta hermosura. Y bueno, hay algunos huevitos. Esperemos que todos se eclosionen. Voy a dejarles tranquilos el día de hoy. Es la mañana, es las 8 de la mañana. Voy a regresar al mediodía y les estaré mostrando cómo va la eclosión. Miren, ahí están. Están ya unos, un patito que salió ya del cascarón. Otro está por salir desde este. Y dos están picados, miren. Entonces creo que igual sí van a salir. Bueno, me voy a dejarles tranquilos. Y acá está su mamá ya desesperada, miren. Ella es su mamá. Es una mamá primeriza y es la primera vez que va a tener sus patitos. Vamos a ver qué tal madre es y qué buena incubadora es. Vamos a ver cuántos logra sacar esta pata. Miren, ahí están. Miren, más patitos en la granja. Esperemos que en esta vez sí saquen algunos patitos. Y como les digo, les estaré mostrando al mediodía cómo va ya la eclosión. Miren. Miren, ahí se va a quedar bien tranquilita ella. Y lo que he decidido es abrir la puerta principal en donde tengo todos los patos. Para que puedan salir al portero en donde puedan ahí comer el pasto y todo eso. Y más que todo para que no les estén molestando a la pata. Porque hay algunas patas que al ver que están eclosionando, quedan las cáscaras de los huevos. Y eso es donde las patas entran a los nidos y los estorban para sacarse las cáscaras. Entonces, decido sacarles a todos los patos para que no molesten a mi pata, que actualmente está en el proceso de eclosión. Miren. Y bueno, regresaremos a ver a los patitos cómo va al mediodía. Miren, alimentando aquí a mis patitos y algunas de mis gallinas, miren. Allí están. Y por aquí les colgué avena a mis gallinas. Miren, ahí están alimentándose. Bueno, quiero contarles que ya es la tarde y la mamá de los patitos salió nuevamente a alimentarse. Es las cinco y media, entonces yo vine al mediodía también a verles, pero todavía la pata los estaba abrazando. Entonces vamos a aprovechar que en la tarde nuevamente salió del nido y les voy a mostrar, miren los patitos que están. ¿Cuántos creen que haya? Miren. Aquí están. Miren. Los cascarones. Miren, están. Uno, dos, tres. Acá veo uno que está medio debilucho. Miren, aquí está uno un poco débil. Creo que recién acaba de salir del cascarón. Ahí está uno, dos, tres, cuatro, cinco actualmente. Miren, vamos a retirar estas cáscaras. ¡Ay! Está incómoda porque está adentro. Miren, acá hay otro. Acá está otro, miren. No sé si hay a patito. Miren, este está como que le han aplastado. Voy a ver si le hago un agujero, a ver si tiene patito. Sí, sí está patito, miren. Y se mueve. Vamos a abrir un poquito. No sacarlo completamente. Para que pueda. Miren, ahí está. Sí, está patito. Miren. Ahí se mueve. Bueno, ya está un poco en donde ya pueda respirar. Y bueno, vamos a dejarle que el solito salga de su cascarón. Vamos a ver acá. Vamos a retirar todas las cáscaras. Miren. Ahí están. Los otros no veo que han picado. Este no está. Vamos a aprovechar que la mamá no está aquí. Está alimentándose. Miren. Este. Este creo que no tiene nada. Este lo voy a retirar porque a lo que muevo solo veo que está líquido. Entonces les va a estorbar estos. Este sí como que se tiene. Miren, acá hay otro. Pero estos no han picado. Me preocupa estos que no hayan picado. Pero bueno. Actualmente ya tenemos cuatro o cinco patitos. Y este que está por salir, miren. Miren, ahí está que se mueve. Entonces vamos a dejarlo ahí. Este sí creo que lo voy a retirar porque claramente se ve que tiene líquido. Miren. No sé si escuchan al momento de moverlo. Se siente que tiene solo líquido. Entonces, miren. Ahí están los patitos. Les voy a dejar hasta el día de mañana. Y mañana les estaré mostrando cómo van. Y les estaré pasando su nuevo corral. Esperemos que la mamá se acostumbra al corral donde la tengo preparado ya. Y bueno, les estaré contando. La mamá ya está por acá que está desesperada. Pero bueno. Quería con mostrarles cómo va la eclosión actualmente de estos hermosos patitos. Miren, aquí tenemos un alfa. Este claramente, miren su color plomito. Entonces, esperemos que todos sobrevivan, no se mueran. Este de acá es que le veo un poco débil. Este. Miren, este. Y los otros sí están bien pilas. Bueno, por acá está la mamá ya desesperada por entrar al nido. Vamos a dejarle ahí. Y este esperemos que eclosione. Ahí está. Vamos a abrirle un poquito. Con mucho cuidado. Y él saldrá solito. Está ya como que a punto de salir. Ya. Yo creo que ahí sí ya le va a resultar un poco más fácil salir. Entonces, vamos a dejarle ahí. Y bueno, esto es de la tarde. La novedad actual de mis patitos. Y les cuento que ya están cinco patitos. Todavía faltan algunos por eclosionar. Esperemos que mañana tengamos más patitos. Y les estaré mostrando. Como les conté, acabo de retirar ya las cáscaras. Y retiré este huevito que veo que solo está líquido. Ya lo revisé mediante una ovoscopia. Y sí, está solo líquido. Entonces vamos a abrirlos y van a comprobar lo que sí estaba solo líquido. Y miren, ahorita su mamá entró ya a seguirlos abrigando. Esperemos que el patito que está ya a punto de salir el cascarón salga. Y para mañana esté muy bien. Igual que sus otros hermanitos. Esperemos que todos estén bien hasta mañana. Me preocupa que las patas los vayan a molestar. Miren, por ejemplo, ellos ven una cáscara y se llevaron. Ya se llevaron, miren. Entonces es lo que me preocupa de que les puedan hacer daño a mis patas. Estaré mañana bien temprano revisándoles. Y les estaré dando las nuevas novedades de esta patita. Miren, que ya tiene cinco patitos que ya salieron de su cascarón. Como les mostré, uno está por salir ya. Y bueno, vamos a abrirle este que les digo que solo está líquido. Esperemos que no me explate. Miren, acabo de abrir este huevito. Y miren, como pueden ver, está solo líquido, miren. Miren, entonces, lo descarté porque no afecta la eclosión de los otros huevitos. Entonces, como estaba líquido, estaba estorbando este huevito. Entonces, vamos a retirar esas cáscaras y ese huevito. Bueno, y esperemos que el día de mañana tengamos nuevas novedades. Esperemos que esta patita termine de su proceso de eclosión. Como les indiqué, pudieron ver que ya estaban cinco patitos que estaban fuera de su cascarón. Y faltaba, estaba uno por salir. Esperemos que mañana ese patito logre salir del cascarón y tengamos más patitos. Entonces, les estaré mostrando el día de mañana las nuevas novedades de esta pata. Miren, vamos a dejarle tranquila. Esperemos que las otras patas no les molesten. Y ahí están, miren. Miren, vamos a dejarle. El día siguiente a ver cuántos patitos logró sacar esta pata. Miren, aquí está la mamá que salió a alimentarse. Ya les estoy alimentando. Es la mañana. Y bueno, les voy a mostrar cuántos patitos están. Y miren, ahí tenemos algunos patitos. Miren, están varios. Vamos a ver cuántos están. El día de ayer estaban cinco. Uno estaba por salir del cascarón. Pero la verdad, no sé si eclosionó. Eclosionaron más patitos. Miren, aquí sí salió uno más. Miren, aquí está. Miren, uno, dos, tres, cuatro. Están solo cinco. Tres, dos, el otro. Están cinco. Pero el día de ayer estaba uno más. No sé. Miren, aquí está el cascarón. Pero no asoma o uno de los patitos. Ahí veremos bien. Miren, no encuentro más. Acá está, acá está. Acá está el otro. Miren. Este es el de ayer. Miren. Está pegado. Entonces, este es el que ayer estaba por salir, miren. Sino que. Miren, se le pegó el. Se le pegó el cascarón, miren. Entonces, ya acaba de salir. Vamos a dejarle ahí. Vamos a tratar de sacarle. Y aquí está. Miren. Se le había pegado aquí. Está muy seco y se le había pegado en la piel. Por eso es que no podía salir. Pero ya estaba por salir completamente. Entonces. Miren, están seis patitos. No han inclusionado más. Este que el día de hoy acaba de salir. Miren, sí está bien. Sino que se le había pegado la cáscara, miren. Miren, ese es el patito del día de ayer. Miren. Y vamos a ver los otros. Vamos a revisar estos huevos. A ver qué es lo que pasó. Faltan. Hay dos. Acá hay otro. Vamos a retirar todas las cáscaras. Están tres. Están tres. Cuatro. Y el de acá cinco. Vamos a revisar estos huevos. Son cinco que faltaron. Y bueno, voy a revisarles mediante una ovoscopía. Y si ya no veo movimiento, los vamos a retirar. Y vamos a proceder a abrirlos. Porque ya es hora que hayan inclusionado. Miren, como pueden ver, algunos de los patitos ya están bien pilas. El que acaba de salir recién del cascarón, el que se le había pegado la cáscara, es de este de acá que le veo un poco débil. Miren, ahí están. Bueno, vamos a revisar los huevitos que no inclusionaron. Y les estaré dando nuevas novedades. Miren, y ahí tenemos a la pata que nuevamente ya regresó a su nigrón a seguir abrazando a sus patitos. Miren, mientras tanto ya tengo aquí los huevitos que los voy a revisar. Bueno, aquí quiero contarles que ya revisé los huevitos de mi pata, que eran los cinco que no inclusionaron. Pues les cuento que me encontré como una sorpresa de los cuatro huevitos. Como que sí, sí tenían patito, pero faltaban de desarrollarse. Y en uno, en uno especialmente vi su movimiento clarito y decidí colocar esos huevitos a una pata que actualmente tengo incubando. Para que se terminen de desarrollarse y puedan nacer. Esperemos que sí nazcan. De los tres no vi movimiento, pero como que sí tenía patito. Vi algunas venitas, pero de uno sí, como les digo, vi claramente que se movió. Y decidí colocar esos huevitos a una pata que actualmente está incubando. Esperemos que sí eclosionen. Les estaré mostrando y si eclosionan tendré que retirarlos rápidamente para ponerles a su verdadera mamá. Entonces vamos a ver cómo nos va. Y les cuento que este huevito, aquí tengo un huevito que retiré, eran cinco. Cuatro vi que como que tenían patito y este sí vi que estaba solo líquido. Entonces decidí, miren, les voy a mostrar y abrí un poco. Y miren, este tiene solo, ya está dañado, está como líquido o algo así, miren. Entonces no tiene patito, no se había formado nada. Entonces es el único que descarté. Entonces esperemos que en los próximos días nazcan los otros patitos que faltan aún días para nacer. Que les puse actualmente otra pata que los tengo incubando. Ya vamos a pasarle a la pata a su nuevo corral con los patitos que ya nacieron, que están seis. Miren, traje ya paja para colocarles en el corral en donde van a estar bien tranquilos. Y también ahí traje una carga de hierba para nuestros cuyes y conejos. Entonces vamos a alistar la camita de los patitos en su nuevo corral. Miren, los patitos están allá y el corral en donde les voy a poner es acá, miren, en el corral de las gallinas. Allí tengo un lugar disponible para ellos. Acá están mis hermosos pollitos. Ellos viven con los cuyes y los conejos, pero les dejé salir el día de hoy. Bueno, vamos a gastar. Hoy no les saqué a las gallinas. Hoy salieron todos los patos, entonces por eso no los saqué. Y bueno, acá es el corral en donde le tengo disponible. Y aquí van a estar abrigados. Esperemos que la pata se acostumbre y no pase como con la otra pata que le puse y estaba desesperada por salirse. Entonces, miren, ya lavé los recipientes en donde va a estar su comida. Miren, ya está el agua lista, ya la ve igual todos los recipientes muy bien. Y bueno, aquí va a ir el alimento y aquí ya está su agua lista. Aquí es donde les voy a colocar la pata. Esperemos que tengamos suerte. Y la pata se quede aquí tranquila con sus patitos, con los seis patitos. Vamos a hacerle una camita bien bonita aquí para que pueda acostumbrarse. Miren, ahí está. Hay bastante. Esto vamos a guardar para otro día y cambiarlos. Y bueno, vamos a acomodar. Miren, aquí van a estar los patitos. Yo creo que aquí sí van a estar tranquilos. Y no va a haber ningún otro pato o gallina que le moleste. Miren, ahí así quedó su cama. De paja. Miren en donde va a estar abrigado. Entonces, ahora sí, ya voy a traer a la pata y a los patitos. Sal. Y listo. Vamos a traerles. Vamos a pasar a nuestra patita con los patitos. Esperemos que salga a alimentarse. Ya salió, miren. Ahora es la oportunidad de sacar a todos los patitos. Miren esta preciosura. Aquí están los patitos, miren. Vamos a llevarnos porque ya deben querer alimentarse. Entonces, miren, dos. Acá está. Ay, esta está bien pilas. Dos. Tres. Cuatro. Me faltan más. Miren, me acabo de pegar un susto tremendo porque pensé que se me desaparecieron los patitos. Y los patitos se fueron donde la otra pata que estaba arcando acá, miren. Y ahora la pregunta es cómo les quito porque está bien enojada. Ahora sí, vamos a ver que no me picoté. Porque ella sí es bien brava. Aquí está, aquí está. Cómo le quito. Miren, tuve que sacarle a la pata. Me picoteó mucho y los patitos habían migrado donde la otra pata. Miren, aquí está su nido, pero ha venido al nido de al lado. Miren, aquí llevo a los patitos. Vamos rápidamente a su corral. Esperemos que la mamá no los abandone. Como les cuento, uno le veo medio débil. Ahí vamos a ir a la puerta. Y acá tenemos ya el corral listo. Vamos a abrir. Miren, aquí tenemos. Vamos a poner primero a los patitos antes de soltarle a la mamá. Miren, uno. Dos. Ah, tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Este le veo débil, miren. No sé si sobrevive. Le veo que... No sé si tal vez le pisó la pata. O sea, a ponerle a su mamá. Miren. Vamos a soltarle. Ay, miren. Yo creo que sí se va a acostumbrar. Esperemos que sí. Vamos a hacerla rápidamente. Y voy a estar pendiente de que la pata los abrigue. Miren, ahí está. Al momento de irlos a ver, sí me pegué un susto. Solo estaban cuatro y los dos desaparecieron. Es que habían... Se habían pasado a la otra pata que justo al lado de ella estaba incubando. Entonces, ahí estaban los dos patitos que me estaba haciendo falta. Miren. Pero bueno, aquí es un lugar abrigado. Y aquí cuidará esta patita de sus patitos. Esperemos que todos sobrevivan. A uno le veo débil. Esperemos que sí sobreviva. Miren. Aquí está el agua ya lista. Voy a traer un poco de alimento. Porque ya algunos de los patitos les veo bien pilas y como que ya quieren alimentarse. Entonces vamos a traer su alimento. Miren, como pueden ver, ya traje alimento y también está lista su agua. La pata como que ya les está llevando a alimentarles. Entonces, miren, ahí están. Esta pata es primeriza y sacó seis patitos, miren. Bueno, estoy muy emocionada de que mi granja vaya en aumento. Y esta vez va a haber muchos nacimientos de patitos. Aunque una de mis patas sí falló en su incubación. Que les mostré que sacó solo un hito. Pero la otra sacó tres. Y estas seis patitos, miren. Entonces, les cuento que ya revisé los huevitos de esta pata de los que no eclosionaron. Faltaban cinco por eclosionar. Pero ya los revisé mediante una boscopía. Y me di cuenta que los cuatro huevitos sí tenían patito. De uno vi claramente movimiento y por esa razón dejé esos huevitos que los sigue incubando otra pata que actualmente está ella también incubando sus propios huevitos. Entonces, vamos a ver si en los próximos días eclosionan. Porque yo creo que no les faltan muchos días para ya nacer. Siempre me ha sucedido esto de que las patas no sacan todos los patitos igual. Yo creo que no sé, no los abrazan bien. No sé, pero bueno. Les estaré mostrando si en los próximos días llegan a eclosionar estos patitos que les faltaban algunos días para desarrollarse. Mientras tanto, esta pata les vamos a dejar ahí tranquila. En este lugar. Aquí está bien abrigado. No va a ver que ninguna gallina, ningún pato les esté molestando. Y entonces, miren. Ya está su agua, su alimento. Entonces, vamos a retirarlos. Y bueno, esta es la novedad actual de mi pata. Voy a mostrarles si es la tarde. Es las seis y media. Y miren, ya están los patitos descansando acá con la mamá. Sí se van a acostumbrar a estar aquí, creo. Miren. Ahí está la pata, miren. Ya abrigando a todos los patitos. Esperemos que todos los seis mañanas estén todos bien y sanitos. Esperemos que todos sobrevivan. Les lo estaré mostrando. Miren, ahí está la pata. Espero que les haya gustado este video. Les he mostrado un nuevo nacimiento de patitos. Espero que se suscriban, le den like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!